Bien, muy bien, hasta lo que nos dejan hacer por todo el tema protocolario que hay, bastante bien, disfrutando de las cosas que nos dejan hacer y bueno, contento. Obviamente que con la pandemia hubiese sido muy diferente a lo que es hoy en día, porque muchísima gente me ha hablado maravillas, pero sí hay que tener ciertos límites con horarios, con no aglomeraciones de gente, tenés que buscar donde hay menos gente para hacer cosas con los niños y bueno, tratar de evitar todo eso, pero sí he ido por el Parque Retiro, he ido por la Puerta del Sol, etc. He conocido bastantes cosas de lo que es Madrid-Ciudad y me ha gustado bien. Bien, siempre es difícil, al principio todo cuesta y más cuando llevabas seis años en una ciudad en la cual te ha dado todo, los niños tenían sus amiguitos que eran chiquititos y mi mujer tenía las amigas, la familia está ahí también y todo cambio cuesta, pero bueno, también siendo consciente que estamos cerca y que hoy en día no se puede por el tema de la burbuja que hay que cumplir, etc., de sanidad, que no te podés tener demasiado contacto, pero sí sabiendo que cuando todo vuelva a la normalidad estamos acá cerca y no es tan lejos la distancia. Bueno, creo que uno lo que tiene que hacer cada vez que llegas a un club es no intentar demostrar qué clase de jugador es, de dónde viene, sino que tiene que ser el mismo de siempre. Los compañeros ya te conocen, ya saben cómo sos y lo único que da es acostumbrarse a lo que son movimientos dentro de la cancha, pero sí, mi forma de ser siempre fue de ser el mismo, tanto dentro como fuera y no querer inventar cosas, digamos, entre comillas, yo no vengo acá y voy a querer pasarme dos, tres jugadores porque no es mi forma de jugar, sino que ser el mismo y adaptarte a eso. Bueno, a uno le gustan los desafíos y creo que venir al Atlético de Madrid era un desafío muy grande para mí por muchas cosas que llevaron a que el último año uno recibiera críticas o que ya no estaba para pelear por cosas importantes o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel y bueno, eso te genera un cierto desafío a nivel individual que uno venir al Atlético quiere seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, por algo ha estado muchísimos años demostrándola la clase de jugador que es y era un desafío el cual lo viví con muchísima ilusión y la verdad que para nada arrepentido, al contrario, ilusionado y con muchísimas ganas de seguir demostrando. Bueno, obviamente que ya había jugado muchas veces acá, el estadio es impresionante, obviamente que se extraña muchísimo el calor de la gente, el ambiente, lo que es jugar con la gente a favor, porque lo he sufrido en contra y ahora tenerla a favor me hubiese encantado tener el estadio lleno, pero bueno, hoy no da las circunstancias, esperemos poder que llegue ese momento para poder disfrutar. Obviamente que de afuera lo ves diferente, cuando estás adentro lo vivís de otra forma, primero que sí lo que se ve es que son una gran familia del cual todos van en el mismo nivel, ninguno se cree mejor que nadie y eso lo demuestran con el trabajo, con el sacrificio, con lo que demuestran en el día a día. Hay una competitividad dentro del grupo muy sana del cual pelean dos o tres compañeros por un puesto, pero pelean dentro del campo para querer demostrarle al entrenador para poder jugar en ese once el fin de semana, no que pelean entre ellos para pelearse o lastimar a alguno para uno sacar ventaja, sino que tienen esa competitividad interna que genera que el grupo esté tan unido. Sí, obviamente que es un momento que uno está esperando, está deseando, porque como lo dije, lo vivía de lo que era cuando jugaba de rival, así que tenerlo hoy a favor sería algo espectacular, algo increíble, el de también que mis hijos, mi familia me vean disfrutar en un estadio lleno acá, lo que es Juan de Metropolitano, sería espectacular. No, no me lo imagino, se dará el momento, esperemos que llegue ese momento, sería algo increíble porque sé que el ninja del Atlético es muy fanático, muy agradecido también al esfuerzo que hace uno dentro de la cancha, bueno, uno hace mucho esfuerzo dentro de la cancha para tener ese reconocimiento a nivel grupal para que se consigan las cosas, pero a nivel individual que la gente te lo reconozca es algo muy lindo a nivel personal. No, para nada, todo lo que siempre hice, lo hice con el amor que tengo desde chico de poder jugar al fútbol, de poder triunfar, las decisiones por algo las toma uno en algún momento y a veces cuando está mal es bueno reconocerlo cuando se equivoca, pero cuando da un paso, en este caso de cambiar del Barcelona al Atlético, es un paso del cual no me arrepiento para nada, al contrario, porque siempre lo dije en su momento, cuando se te cierra una puerta, se te abren siete más grandes y del cual te dan la bienvenida y con muchísimo cariño. Siempre lo expliqué, no es nada que ver el Luis Suárez dentro de la cancha que el Luis Suárez fuera, soy muy tranquilo, no grito demasiado, no vivo así las cosas, sino que soy muy diferente, me gusta disfrutar muchísimo el tiempo con mi familia porque si no fuera por ellos sería muy diferente para uno tener una estabilidad, tener un ritmo de vida del cual ellos te acompañan en todo momento, me gusta vivir los momentos buenos con ellos y los momentos malos porque ellos son los que han sufrido conmigo todos mis momentos malos y por eso soy muy agradecido y se los pago con el momento que tengo libre y disfrutarlos con ellos. Me gusta mucho estar en casa viendo cómo mis hijos se divierten y tomando mate, me gusta juntarme con amigos, tomar mate o hacer un asado, me gusta compartir con mi mujer un día, una vez por semana o cuando se pueda salir a cenar con ella y tener nuestro momento, me gusta cuando dejo a los niños, me levanto y dejo a los niños en el colegio, me gusta, disfruto de todos esos momentos familiares y de amigos y mucho porque fue donde uno nació, donde uno se crió, donde uno ha aprendido a valorar muchísimas cosas, no solamente lo material sino el ser humano que me ha enseñado muchas cosas a Uruguay, yo siempre le digo a mis hijos, ellos son los privilegiados hoy en día de poder elegir algunas zapatillas para poder salir, yo en mi época yo tenía unas olas para hacer todo y eso me lo enseñó Uruguay y el de mis horas de ir en autobús para ir a entrenar, el de muchas veces andar solo para poder ir a entrenar caminando, hice muchísimo esfuerzo y Uruguay me enseñó eso desde chico y me hizo cumplir el sueño de poder jugar al fútbol en primera división y muchísimas cosas más que gracias a Uruguay. Cuando se puede, obviamente cuando vamos con la selección siempre vamos y después cuando tengo mis momentos de vacaciones, los primeros días siempre los hacemos en Uruguay porque tenemos nuestra familia también allá, pero también nuestro momento después para disfrutar. Sí, sí, ya la he dicho muchas veces que si no hubiese sido por ella, un cambio a nivel general, el de conocerla a ella, el de yo darme cuenta de centrarme en el fútbol, después surge que ella se viene a vivir a Barcelona y estamos un tiempo distanciado con ella yendo a Barcelona con las dificultades que yo tenía económicamente, hacía mi esfuerzo para poder ir, ella yendo a Uruguay también, hasta que bueno, surge la posibilidad de irme a Europa. No me importaba a dónde, a qué ciudad ni a qué equipo era, pero con tal de irme a Europa para estar cerca de ella era muy importante para mí. Bueno, así surgió que me fui a Groningen. Muchísimo, ya siempre lo dije, creo que si uno está feliz fuera del campo, hace las cosas bien fuera del campo, después dentro surgen solas y va todo como uno quiere. Cuando uno tiene problemas fuera, después no se ve tanto la felicidad o no, puede mostrar uno dentro del campo. Por eso siempre son un pilar muy importante para mí, siempre lo he demostrado y lo voy a seguir demostrando porque son muy importantes. Bueno, siempre los cambios son difíciles, son complicados, y más cuando venís de una cultura de Uruguay a Europa, a Holanda en este caso, es muy diferente, pero el adaptarte al tema de la comida, el adaptarte a la forma de entrenamiento, que era totalmente diferente en Holanda a lo que era Uruguay, y bueno, y después, sí, dentro de la cancha, como te lo dije, tenés que ser siempre el mismo, y si vos sos siempre el mismo, van a surgir las cosas como uno quiere que les salgan, y fue lo que me pasó. Bueno, siempre es complicado el tema de tomar la decisión, de cambiar de liga así tan grande, porque entre la holandesa y la inglesa hay un gran cambio, pero yo siempre lo dije, que la mejor decisión que tomé en mi carrera fue irme de Uruguay a Holanda. Holanda, yo le digo que es la escuela del aprendizaje para triunfar en Europa. Aprendés muchísimo en Holanda, y Holanda me dio todo eso para poder después yo llegar a Inglaterra y no intentar adaptarme tanto, sino que demostrar todo lo que aprendí en Holanda, hacerlo ahí en Inglaterra, y creo que el fútbol inglés es para mí el mejor del mundo en tema de infraestructura, de la organización, de muchas cosas. El fútbol inglés es el mejor en ese sentido, y bueno, disfrutar de esos estadios llenos de gente, de la gente de Liverpool, de conseguir ganar un título con el Liverpool, de jugar con jugadores increíbles, de casi ganar una Premier que estuvimos muy cerca, fue algo increíble. Mi deseo y lo que yo quiero es llegar a jugar el Mundial de Qatar, y ya después uno darse cuenta, primero por la edad, y segundo por ser consciente de que le llega la hora a que gente más joven tenga más posibilidades, y bueno, llegado el momento uno tomará la decisión que le cuesta al jugador de fútbol, porque es muy difícil asumir eso, pero ya lo vengo trabajando hace mucho tiempo de que llegara el momento. Bueno, he vivido por muchas etapas, he vivido, bueno, Uruguay que es totalmente diferente a lo que es Europa, pero he vivido en Holanda que se almorzaba a las 12 de mediodía y se cenaba a las 6, 6 y media de la tarde, viví en Inglaterra, la comida es totalmente diferente a la tarta de cultura, en Barcelona es diferente, pero me quedo con el lugar, el que me encantaría, el que siempre hablamos con mi mujer y con mis hijos, sería en la playa, tranquilo, podiendo hacer lo que nosotros querramos, tener libertad en todo sentido y es nuestro lugar preferido. Es difícil, es difícil porque uno ha tenido muchos pensamientos, yo hace dos años me preguntabas cuando yo estaba en Barcelona y quería retirarme en Barcelona y después se van dando circunstancias en las cuales llega un momento que te tenías que dar cuenta que ya no vas a estar más en Barcelona y cambiás al Atlético. Y ahora estando acá estoy muy feliz, estoy encantado de la vida y te podés poner a pensar, ah, jugué un par de años más, seguir demostrando, pero después llegaba el momento, te viene otra opción y tenés que tomar decisiones, pero en sí en realidad es difícil, me gustaría vivir la experiencia, poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe. Me gustaría el de, no sé el consejero, no sé cómo le llamaría, pero sí ayudar desde jóvenes, desde niños y jóvenes, ayudar primero a que sepan valorar el esfuerzo que hacen desde chicos, el de llegar y que van a estar en una etapa del cual es muy difícil decirle que no a las cosas, el de que van a tener gente a su alrededor que le va a festejar todo y que no todo lo que hacen está bien. Intentar ayudar en esa parte a jóvenes, hacerlo algo en Uruguay, algo que estoy generando, creando un equipito, un equipo de fútbol en Uruguay, y intentar enseñarles que no es fácil llegar hasta ahí, hasta primera, y quedarte ahí solamente, sino que seguir superándote, intentar ayudar en ese sentido, digamos, a niños, digamos. No, creo que no, ahora te digo que no, muchos jugadores que hoy en día son entrenadores han dicho que no y después terminaron siendo entrenadores, pero en primera instancia no quisiera estar en esa situación.